Amigos chuléticos, ¿cómo están? Aquí seguimos en Tierra Tica, seguimos dando vueltas por este destino increíble y ya estamos en el área de la playa, ya estamos en Jacó, pero hoy queremos compartirles algo que siempre no teníamos muchas ganas de hacer y no habíamos podido porque todavía no habíamos salido de este país, así que por fin pudimos salir de México y entonces vamos a comparar lo que puedes encontrar en los supermercados Ticos, confronto a lo que puedes encontrar en los supermercados mexicanos. ¿Y dónde estamos amigos? Estamos en un lugar que se llama Maxi Palí y lo escogimos, ¿sabe por qué? Porque mira, de los mismos colores de bodega aurera que tenemos en México, hasta el logo parece igual, igual es la misma cosa, no sé. Aquí tenemos Doña Chuletica, que es la máxima exponente de garnachería, chuchería mexicana, para que podamos comparar. Ya hemos visto en alguna tiendita cosas interesantes, entonces seguramente aquí encontraremos de todo para compartir con ustedes. ¿Está lista Chuletica? Sí, por favor. Vamos adentro, vamos a ver qué pecs que encontramos en un supermercado Tico, de diferente de lo que podríamos encontrar en un supermercado mexicano. Vamos a dar un link, chao. Um... Si encontramos la primera, el primer paquete de cucherías, ¿qué es Chuletica? ¿Qué es eso? La verdad es que estos se llaman taqueritos. Puedo pensar que es una función de doritos con queso. Ahí lo que dice, dice queso fundido, que dice que abajo dice totopo de maíz enrollado con sabor a queso. Como los taquis serían, ¿no? Pero se sienten súper pesados, entonces pues llevaremos uno para probarlo. Puede que esté rico. Bueno, tú eres la experta de cuchillería. Mira, a esto me refiero cuando todos lo tienen en chiquito. Sí, algo que sí es muy bizarro todo lo que podemos encontrar. Porque, como dices, lo tico todo es chiquitico, ¿no? Todo es chiquitico, todo lo tienen. Pero mira que bizarro que te dan la coquita grande y la chiquita, como la mamá y la hija. Mira, esta es poca sin azúcar, pero te dan 3 litros con agua. Mira, oye, y sí parece también a lo súper mexicano, también, ¿eh? Hasta con la disposición de la arancel. Vamos a ver aquí entre, mira, aquí entre las bebidas tenemos esto que es como bebida de té blanco como uva, ¿no? Tenemos de manzana. Blueberry. Durazno, arándanos, arándanos. ¿Cómo que le gustan los tés? Melocotón. Le gustan mucho los tés, el melocotón. Esto sí es bizarro, ¿eh? Tiene el frío de melocotón. El té blanco. Sí, no se ve mucho. ¿Esto qué? El té blanco. El té blanco de arándano, pues tampoco se ve mucho. Puede tener el tripac y aquí vamos a ver aquí en el... Sí, no, Adelito. Ve que esto no es tan chiquitico. Vamos a ver. Mira, estos son bizarros, ¿eh? Tostitos, pero estos son... ¡Ay, qué bonito! Sí, mira, porque son los tostitos. Pero como en canastita. Para en canastita, para servir el pico de gallo, ¿eh? ¡Qué bueno! Están lindos, estos están lindos. Esto sí es chulo, ¿eh? Esto sí es un dato chulo, amigos. Si los metemos en la camiseta, si los metemos en la maleta, se pueden apachurrar, ¿no? Sí, no, claro. Estos son los lindos llevarlos, ¿no? No, pero esto está padre. Dije, esto está padre porque si tú haces una fiesta y das como... Son como mini platitos, vamos a decir, para servir, ¿no? Se ven chilos. Sería padre ver si todos son así cuando lo abren, ¿no? Que no pasen, ¿no? Y vamos a decir que no tiene una sección única, ¿no? Todo está como mezclado, ¿no? Pero aquí tenemos varias, estas son las panchitas, que son como los doritos, aquí. Como los doritos, ajá. Los doritos ticos, ranchitas, ¿esto qué son? Miel mostaza, ¿qué es? Miel mostaza. Esta es en capa, pero con miel mostaza. Libas de miel mostaza, mira. Ojuelas, papas fritas. El sabor de miel y mostaza. Esta es una combinación rara, ¿ah? Miel mostaza. Sí, está medio loca. Sí, miel mostaza y no son baratos, ¿ah? Porque, minkos, mira, aquí son dos por dos mil trescientos cincuenta. Son como dos por cinco dólares, ¿eh? O sea, uno son dos dólares y medio, casi tres dólares, así que... Está un poquito caro. Es como, sí. Recordemos que Costa Rica no es un país barato, seguramente. Y vamos, seguimos a ver lo que encontramos. Chuletica. Listo, Chuletica, llegamos al área de las salsas. Mira, hay... Que a cualquier mexicano lo que más le interesa son las salsas. Entonces, tenemos lo que es la salsa por excelencia, tica, que es la salsa lisano. Salsa picante, está rica. Está rica, la encuentras en... Sabe, pero sabe más como una salsa inglesa, una salsa como Maggi, para nosotros en México. O sea, no es como una salsa, no sé, esta, por ejemplo, que dice chilero, sería un poco más como la salsa roja. Entre la salsa roja y la salsa valentina mexicana. Sí, vamos a decir que lo que hemos encontrado de picante, lo único que fue cuando comimos con Tramonti, en el restaurante italiano, que tenía la salsita de aceite picadito. Pero la verdad que en Lisano te respetamos mucho, pero como ya dijimos en otro video, para el mexicano es como un poquito diferente. Pues aquí tenemos salsa china Taiwan, que sería como la salsa de soya, yo creo, ¿no? Salsa china, aquí tenemos, sí, mira, esta como salsa de soya, salsa de china banquete. Otra marca, salsa de barco, la Tabasco. Ojo, la Lisano Tabasco. Lisano Tabasco. Muy bien, muy bien. Muy bien, tiquitico. Esto ya se parece más a nuestras salsas. Esto sí. Ve, la Tabasco, la clásica, pues tenemos esto. Mira, abuelita. Ay, pobre abuelita, se quedó sola. Es la única que se queda en la abuelita. Esta sí parece como un tipo de salsa roja, ¿no? Como de árbol, como chile de árbol. Sí, esta parece un poquito más la salsa que tenemos nosotros allá en México. Está muy rara esta presentación con botellas de plásticos. No, y esta que es la de abajo, Doña Chiletica, esta. Esta es como de alito. Esta presentación, esta es siempre salsa inglesa. Guau, qué rara presentación, ¿no? Sí, yo creo que han de utilizarla mucho. Para el, ¿cómo se llama? El tigrillo, no, el plato típico. El crujico. No. El crifijo. No. El chirijito. El crujijo. El chilito. Pues no sé de qué es, de qué habla, amigos. Pero sí, está muy bizarra también. Estas confesiones así de salsa para pizza. Mira, salsa de tomate, catsup. El catsup ya va clásico. Mayonesas clásicas. Aquí ya. Aparte las salsas, que claramente México tiene muchas más variedades. Mira, la mayonesa con limón. Allá, allá vamos, allá vamos. Mayonesa con limón. Lo que sí es que deberían de tener mejor envases de cristal, en vez de tanto plástico, ¿no? Sí, pero igual es plástico reciclable. Recuerden que en Costa Rica sí le entra mucho a lo reciclable y al cuidado del medio ambiente. Igual es reciclable esto plástico. ¿Qué dice? No dice, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Entonces, aquí salsita. Aquí tenemos mostaza. Vamos a ver si encontramos alguna salsa. Esta es salsa de sándwich. Sándwich spread. Cheesy spread. Tortillas trip. Aquí seguimos. Aquí parece todo bastante, bastante, bastante regular, ¿no? Ellos venden el arroz en bolsas enormes. Pues sí, esto sí es masivo, amigo. Como ya saben, la comida nacional de Ica es arroz con frijol. Entonces, tiene sentido que las bolsas de frijol, las bolsas de arroz, disculpa, son masivas. O sea, esta es de 8 kilos. Esta es de 10 kilos. Esta es de 10 kilos. O sea, ve, ya viene así. ¡Guau! Esto sí es un dato bizarro. Esto sí está cañón. O sea, ve por una bolsa de arroz. De 10 kilos. Qué bueno que haces ese ejercicio, mi amorcito, porque no puede encontrar. No, 10 kilos sí, está masivo. Y de miles de variedades. Me sorprende hasta un cierto punto, porque al final, si toda la comida típica incluye arroz y frijol, quiero ver las bolsas de frijoles también, porque las bolsas de frijoles van a ser... Las más pequeñas. Las más pequeñas de 4 kilos. No existen bolsas. Esta es como la bolsa individual. 4 kilos del tío Pelón. El tío Pelón sería mi tío. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Es impresionante. La bolsa más chica son 4 kilos. No hay bolsas de menos. Bueno, este sí es un dato muy, muy, muy bizarro. Y pueden ver que sí parece estar dentro en una bodega oral en México, tranquilamente. Pero creo que es parte del grupo, mira, está lo que son los carteles encima. Creo que es parte siempre del grupo Walmart, entonces tiene sentido también, ¿no? Va, seguimos buscando y viendo lo que podemos encontrar. Estás emocionada como una niña. No, no tanto como cuando estaba en el bosque. Pero, vamos. Pero aquí están los frijoles, ¿eh? Pero frijoles... Estos son solamente en lata. Estos son frijoles en lata. Y de hecho son muy pocos. Si te fijas son muy pocas. En México tenemos como toda una sesión completa. Esto sí. Esto tiene razón la vichetita. En México hay una sesión completa y aquí solamente son estos. Sí, estos son los únicos frijoles enlatados. Quiero ver los frijoles naturales. Aparte, mira, son súper pequeños. O sea, en México nunca habría una así de chiquita. ¿Qué haces con una bolsita así? Te la comas así. Igual por esto. Vamos a ver dónde están los normales, ¿ah? Vamos a ver. Seguimos buscando, seguimos buscando. Listo, ya llegamos al área de los cereales, amigos. Entonces, están algunas cosas clásicas como las azucaritas, los frutillups que tenemos nosotros también. Creo que empiezan... Pero está súper raro, ¿eh? Creo que empieza... ¿Qué es esto, Chuletica? Cereal de naranja. Esto sí es... Cereal de fresa. Cereal de naranja y cereal de fresa. Doble pack, increíble. Esto como que va por la mayor, ¿no? Mira. ¿Esto qué es? Cereal de naranja. ¿Cómo que? Cereal de naranja. Esto sí es bizarro, ¿eh? Sí, está muy bizarro. Como... O sea, puede que sea muy rico también, pero no sabemos. Aquí tenemos cocoa. Aquí tenemos esta bolsa masiva de super flakes azucaradas. Yo diría que acá lo más bizarro es esto. Sí, claro. Tú probaste unos cornflakes al sabor de naranja. No, nunca. Y estas bolsas masivas también son grandes, ¿eh? ¿De cuántos kilos estamos hablando? No, son 500 gramos. Son 500 gramos, parece. Esto sí parece ya más masivo con los malvaviscos, ¿eh? Esto es como... Como estos son como unos 2 kilos y... Mira aquí son... No, 730 gramos. Parece más grande la bolsa de lo que es, al final. ¿Esto quién es este, güey? ¿Ele es? ¿Pony Monster. ¿Pony Monster? Esto parece como uno de la... ¿Qué caricatura es esta? No sé. Parece como de los Muppets, ¿no? Parece un poquito. Pero tiene también la versión chocolatosa, ¿ok? La sala regular y la chocolatosa. Choco Crisp, Nesquik. Ah, aquí vamos. Ya regresamos. Vamos a decir que seguramente el... Naranitas se llaman. Las naranitas y las roditas de fresa son... Y las roditas, sí, son muy locochonas. Vamos a buscar. Seguimos buscando porque yo sé que todavía está alguna joya escondida que podemos encontrar para acá. Ah, entonces llegamos a lo que es el área de los maíz. Y claramente... De los granos. Se ve que no estamos en México porque de maíz tenemos solo dos tipos. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es, doña Chiletica? Esto está muy padre. La verdad es que nunca había visto que vendieran el maíz así. Pero está súper rico porque mira, ya nada más lo pone a servir. Y tienes el elotito. Ellos lo venden como maíz blanco. Y luego tenemos maíz cascado. ¿Qué será el maíz cascado? ¿Se cayó al piso? No creo. Yo creo que está como más corto, como más... Mira. ¿Qué diferencia tendrá? Está como completo y esto está... Amigos chicos que van a ver este video. Amigos que ya conocen a qué sirve el maíz cascado. Y el maíz blanco lo entendemos. Porque igual lo cose y sale un poquito tipo pozol, ¿no? Igual. No, más como si fuera... Pues un esquite. Literal como si fuera un esquite. Pero ya no lo tienes que quitar de la mazorca. Ah, ok. Como que ya de desmazorcado vamos a decir. Aquí qué más podemos tener. Aquí estos son los endulzantes. ¿Esto qué? Este es como el piloncillo. Pero este le llaman tapa de dulce. Tapa de dulce. Sí parece el piloncillo. Como forma. Huele a piloncillo. Huele a piloncillo. Seguramente es lo mismo. Y aquí tenemos luego el maíz palomero. Y tenemos frijolito blanco. Y frijolito largo. Pero no son todavía los frijoles que estamos buscando. Quiero ver la bolsa masiva de frijoles negros. Para hacer el gallo pinto. Exacto. Listo. Seguimos chuleticos. Entonces chuleticos. Ya estamos en el área de los cafés. Sabemos que como México. También Costa Rica produce uno de los cafés más ricos del mundo. Esto es el más conocido. Café Brite. Aunque nos dijeron que son otros cafés que pueden ser muy 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 padre. Esto está muy bizarro. Mira. Café chocolate cappuccino. Esto nunca lo había visto. Porque normalmente es en busta soluble. No así para máquina. Esto sabor vainilla. ¿Qué onda con el sabor vainilla? Esto ya son más clásicos. Igual ahorita no nos vamos a llevar uno de vuelta hacia México. ¿No? 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 ¿Qué dice? ¿Para que lo probamos? Sí. Seguramente amigos. Ah. Los precios más o menos. Porque aquí aunque son productores de café. Una bolsa de café decente va entre los dos o tres dólares. Más o menos como en México. Esto sí. Esto sí. El precio. Hasta de hecho en México es más caro. Mira. Esto me gusta de probar. Porque estos así son como lo más rico. Igual vamos a probar uno de estos. Esto es de la cooperativa que nos dijeron que eran todos los pequeños. Copedota. La verdad que a nosotros ya el hecho de que se echan la peda en cooperativa nos gusta, amigos. Así que nosotros vamos a usar la copedota. Sí, vamos a llevarnos de esto. No, es una de las cooperativas. La verdad que en una de las paradas de nuestro tour nos explicaron que el Brit es el más comercial. Es muy rico, claramente. Pero existen otras comunidades que son más artesanal, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a apoyar a la comunidad artesanal. ¿Te parece, don Chuetica? Totalmente. Aparte huele increíble. No tiene ni idea. Huele delicioso. Sí, para que lo vamos a probar ahorita. En la casita. Un día se podrá oler por cámara también. Y todos nuestros espectadores podrán ver lo que es. Pero sí, nos lo vamos a llevar. Esto a Weewees. Listo, Chueticos. Y ya llegamos también al área de que Chuetita se vuelve loca. Ya, podemos ver que están los gancitos de marinela también. Todos son chiquititos. Todos son chiquititos. ¿Eso qué son? Estos son los cupcakes de bimbo. Nosotros estos tenemos como mantecadas de chocolate. Así es. Sí, como mantecadas de chocolate. Pero mira qué chiquititos. Pero aquí como son hijos de Gringolandia, ¿no? De repente sí le dan cupcakes. ¿Esto lo tenemos? ¿El Dálmata en México? Sí, sí, ahí. No, no somos muy fanos nosotros del Dálmata. El Dálmata en México lo tenemos. Los pingüinos lo tenemos. Esto, esto, esto no lo tenemos, ¿eh? Sí, los esponjos. Sí, sí, ahí. ¿Tenemos el esponjo de Fredo también? Sí, sí, ahí. Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, ahí sí. Ah, los submarinos, sí. Lo que no tenemos de este increíble es este KK Junior. Esto sí está bueno. Esto se ve bueno. Es como un rollo, ¿no? O es un completo. Es una dona. Es como una rosca. Pero nosotros lo que tenemos son los panquecitos. Los chiquititos. Ajá, y estos vienen así. De hecho, mira, aquí se ven en la taza la bolsa de cupcakes, de vainilla, galletitas dulces, empanaditas. Mira, muchas marcas son lo mismo. Esta que es la pupusa. Mira la pupusa. Un cara de carne. Aquí, en frente de ti, tiene la pupusa. Las pupusas. Estas tienen queso en medio, ¿no? Sí, mira, aquí están. Wow, sí, la pupusa. Estas tienen queso en medio, se les da rico. Uy, este se ve muy, muy rico, ¿eh? Sí. Hasta podríamos llevarlo porque esto sí tenemos para calentarlo también, ¿eh? Ah, es cierto. Sí, pero espero que estamos bloqueando el pasaje acá. A ver, ¿esto qué son? Las tajadas. Ellos le llaman las rebanadas tajadas. Eso sí. Las rebanadas son las tajadas y para allá vi algunas cosas interesantes también, ¿eh? Doña Ciudetica. Me gusta la loncera sortida porque esto tiene un poquito de todo. Esto no lo tenemos, ¿eh? Un paquete así completo que tiene... Hay variado, pero no sé si... Que tiene pingüinos, tiene el dálmata, tiene un poquito de todo. Esto está chido, esto me gusta. Si tú lo vas a llevar, ¿eh? No pudiste resistir. Para el dulce de la noche, para el viaje de mañana. Lo tenemos para el viaje de mañana también. ¿Esto qué? El arrollado de crema. ¡Ay, este! ¡Wow! Esto sí lo teníamos en Italia. No sé si en México existía. No de esta marca, pero lo teníamos de varios sabores. Así arrollado como de vanilla, con sabor a chocolate. Esto, eso nunca me esperaba de encontrarlo para acá. Vamos a ver, aquí vi una cosa, Doña Ciudetica, que me llamó mucho la atención. Estas son como la tostadita de nosotros, pero mira allá las príncipes que tenemos nosotros también, pero tenemos, estas son las príncipes de limón. Pero nunca vi lo que están gallando. Las príncipes de fresa. Las príncipes de fresa. Aquí le encarga la fresa en todos los lados. Nunca había visto esto. Yo soy un fanático de las príncipes. Para mí la príncipes esta de Avellana, la que son más oscurita, como doradita. Son buenísimas. Aquí no hay, pero tiene la príncipes de fresa. La príncipes de fresa sí está muy, muy, muy bizzarra. ¿Qué otra cosa podemos encontrar para acá bizzarra? Chips a hoy, muchas son similares. La yipi, mira la yipi se ve rica. No, tenemos las almas que son entre nuestras favoritas. Así, yo creo que de esta sección lo más bizzarra sea la príncipes de fresa. Que no vamos a probarla porque tiene que ser, disculpa la palabra, amigo, tiene que ser algo muy, muy, muy raro da comer, ¿no? Y tenemos también las chichas. ¿Qué son las chichas? Vamos a ver las chichas. Las chichas son de limón. Esto también es de limón. Como que el limón sí le gusta. Tiene un plástico de volo. Tiene un Oreo de vainilla. Oreo de vainilla. Oreo de vainilla nunca lo habíamos visto. Esto también merece una mención con una consideración. Y todavía nos falta, yo quiero la bolsa de frijolotes grandotas, mira, chuletica. Ahorita vamos a buscarla. Los ponchos dijimos que lo tenemos, ¿no? En México también. Nunca lo había visto yo, pero si tú me dices que lo tenemos, yo te creo, chuletica. Sí, 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 sí. Entonces, vámonos a la siguiente sección. Listo, amigos, llegamos a la sección más deseada de Doña Chuletica porque aquí llegamos a las papitas. A las papitas para ver lo que tenemos de diferente. Porque sí tenemos cosas diferentes. Ya algunas le hemos visto y ahorita le vamos a enseñar. Por ejemplo, seguramente el plátano verde es muy, muy, muy típico de acá. Algo que nosotros no tenemos. Esta de papiola de queso deluxe. Ah, también, pero se parecen. Luego alguna marca similar, el Great Value. Yo por eso digo que es como de la misma marca porque Great Value es la de Walmart. Oye, recordamos que ninguna es una promoción pagada. Mira, aquí sigue lo de mi hermostaza, la que ya encontramos. No, estas son las mostazas. ¿Esto qué son? Este como palomitas. Estas son las mejores. A ver, ¿cuáles son las mejores? Ah, estas son tu favorita. Sí, las frutas de yuca. Son increíbles. Y estas tienen crema, sabor crema cebolla. Sí, estas son como rebanaditas de yuca. Pero están increíblemente lindas. Muy, muy ricas. ¿Esto qué es? El meneíto. El meneíto. El meneíto. No, meneíto súper con queso horneado. Son como los nuestros, ¿cómo se llaman estos en México? Ay, no me acuerdo. Póngalos aquí abajo, amigo. Esto, esto sí se me hace muy, muy, muy típico de acá, amigo. Los patacones. Los patacones son plátano macho aplastado y frito. Esto es muy típico de acá. Y seguramente amerita una mención. Porque en México no lo tenemos. Y estaría muy bueno tenerlo, honestamente. Mira. Aquí también tenemos yuca tipo tapacón. Patacones, ¿no? Para que seguramente hay yuca, pero hecha como patacón. Para que se vea así. ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Esto, doña Cintia, se lo va a llevar seguramente. Dice, fascinada con los platanitos. Porque son buenísimos. Ojuelas de plátano verde. Pero esto ya es más clásico, ¿no? Aquí tenemos clásica papita de limón. Pero esto no es un papito, son como de maíz, ¿no? Fritura. Sí, esto son fritura de maíz. ¿Cómo lo frito nuestro? Pero a sabor limón. Con frito sabor limón. Esto te podría fascinar a ti, porque todo lo que tiene limón te gusta, doña Cintia, ¿no? Así es. Nos daría unos paradores. Llévatelo, llévatelo. Llévele, 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 llévele. A mí en Cintia tiene muchas papas con sabor a barbacoa. Sí, le gusta, le gusta. Pero esta es toda la influencia de Gringolandia. Ya lo sabemos. Estos que son torreditos barbecue, ojuelas de maíz. Como que mayormente ojuelas de maíz, ¿eh? Papas, papas en sí no son. Casi todos son maíz o yuca o otra cosa. Aquí las pizzerolas las tenemos nosotros también. Mira esto, triangulito, el piquito. Triangulito de maíz con queso y un poquito de chile jalapeño. Sí, como que el maíz va lo que es lo más interesante. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar, chuletica? Ah, ¿qué nos vamos a llevar? Ah, esta es la favorita. Esta es tu favorita. A ver, a ver cómo es. Estas son las yukitas o cuelas originales. Cassava chips. Ah, mira, cassava se dice yuca en inglés. No lo sabía. Esto no lo sabía. Yo tampoco. Pero estas sí son la fascinación de la chuletica. La verdad es que son súper ricas. Aparte de que no están tan procesadas como las papas normales, están deliciosas, la verdad. Están deliciosas. ¿Te lo vas a llevar? Eso. Eso. ¿Yo qué me llevaría? ¿Qué me podría llevar? Ya te llevo los patacones. ¿Ahí llevo los patacones? Sí. Qué bueno, mi amortito. Muchas gracias. Entonces, vámonos a seguir aquí. ¿Qué es? Espera. Aquí tenemos platanito, siempre de la misma marca, de soldatas. Igual nos vamos a llevar. ¿Y esto qué son? Esto es como una mezcla, ¿no? Esto es un parimix que tiene. Esto tiene yuca. Plátano verde y plátano más. No, espera, tiene yuca. Malanga, que no sabemos qué. Plátano verde y plátano maduro. ¿Esto no llevamos? Esta sí, claro, claro que sí. Porque todo lo que luego nos vamos a... Ahorita vamos a probar algo. Lo que nos sobra lo vamos a llevar a México, ¿va? Porque hoy es nuestra última noche aquí en este país increíble. En Ticolandia. ¿Otra bolsita, Choletica? Es que estos son platanitos salados. Ah, claro, una de todas. Vamos a ser muy felices, soldanza. Soldanza, si nos estás viendo, puede mandarnos una caja de todo esto a México con gusto. De preferencia en Ticolandia. De todas estas, de todas tus bolsas. Como un simple pack hacia México, ¿no? Sí, simple pack. Ok, tienen, además, la Imperial tiene light, la regular o la silver, ¿ok? Y la piercing es piercing o la piercing 6.0 que es como la oscura. Honestamente, amigos, tú que vienes de México te vas a dar un tamafatz de cuánto cuesta la cerveza acá. Te lo soy sincero. Porque un six pack, un six pack, a ver si lo tenemos para acá. Mira, un six pack, un six pack de Imperial, ¿ok? Vale como 4.400, 4.400 colones que son casi, son un 8, son un 7 dólares. 7 dólares son como un 140 pesos mexicano. Si tú lo paragonas con un six de Corona, por ejemplo, si te cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, es para evaluar. Para que no te den tamafatz, amigo, mexicano, es al contrario. Mira, hasta tenemos las coronitas. Estas sí, claramente cuestan un poquito más que México porque al final es importación. Tenemos la Heineken, tenemos la Bavaria. Esta la probamos ayer. Era muy, muy rica. Honestamente, la Bavaria, esta edición especial está muy, muy rica. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos Bacardín. Tenemos el ron centenario, que es el ron oficial de Costa Rica. Para probarlo. Y el cacique, porque el cachique, cachique, cacique, ¿cómo se llamaba eso? Cacique. Cacique es como la bebida oficial, el aguardiente oficial de Costa Rica. Y nos dijeron que es la forma oficial de empedarse de los niños, ¿no? Todo el mundo empieza a echar sus pedas con el cacique. Así que, de hecho, cuando uno quiere decir, vamos echando peda, se dice, vamos a ponernos cachique. O cacique, o como se debería de pronunciar. Dontico. Dontico. También es un ron, ¿no? Es un licor de caña. Dontico, sí, es como una otra forma de aguardiente, pero el original es solo el cacique. Así que, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto mezcalito no, amigos? Esto no es licor de caña. El mezcalito, el mezcalito mata rata, baileys. No, amigos, esta tequila no se ve desde el 15, 18 en México. La tequila jarana. No lo puedo creer que la encontramos acá, amigos. Esta sí es la tequila quebra barriga de Cocobongo y de estos lugares, o inclusive barato. Aquí tenemos José Cuervo, carísima. José Cuervo, amigos. José, 15 mil colones. Son casi 25 dólares, amigos, o más. Para una botella de José Cuervo, 25 dólares, son 500 pesos para una botella de José Cuervo. Aquí tenemos algunas botellas de vino, que son las clásicas. Y nada, vamos a llevarnos una cervecita así por la cena. ¡Uh, increíble! No, mira, esta me gusta. Amigos, mira, tenemos la cerveza dominicana, la Presidente. ¿Tú la probaste, no, la Presidente? Te gustó, ¿eh? Vamos a llevarnos una, dos Presidentes, para la nochecita. Y también aquí tienen la Toña. Enseña la Toña, donde necesitan, que la Toña es la cerveza de Nicaragua. Así que esto me gusta, porque al final estás aquí y puedes hacer un viaje cultural con la cerveza también. Y esta de arriba, que es Orangenbon, ¿de qué es? ¿De dónde viene Orangenbon? ¿Importe de dónde? Vamos a investigarla. ¿De Holanda? ¿De Holanda? Fíjate, esta cerveza de Holanda vale nada, porque me vale 530 pesos, un dólar. Un dólar, la Presidente vale como un dólar y medio, más o menos. Estela Artua ya vale dos dólar, Ruki. Pero sí, echarte la peda en Tierra Tica, sí tiene su costo también, ¿eh? Para que lo evalúes. Ay, amigo, una cosa increíble, que, que, mira esto. Vamos a ver qué, qué funciona. O sea, tiene que open sports scan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver en vivo qué sucede al hacer esto, ¿ok? Ya me pongo el cubrebocas también. Vamos a buscar Spotify en mi celular a ver qué sucede, amigos chulos. Listo, amigos, vamos a escanear y a ver qué te da. ¡Uh, mira, qué padre! ¿Visto? Entonces, mira, ellos te ponen directamente el playlist en el Spotify para poder echarte la botella de vino. ¡Guau! Nunca había visto esta cosa. No sé si en México tenemos estas botellas. Tampoco tenemos estas botellas tan masivas de vino. ¿Cuánto es? Pero estos son como dos litros. Ahí está, ¿no? Esta, esta, esta aquí. Mira, estos son exactamente, son, no, aquí te lo dice. Son litro y medio. Serían como dos botellas normales juntas. ¡Guau, qué fuerte! Pero, guau, nunca había visto esto. Felicidades para la frontera. Increíble. Esta es una forma, esta es una forma de fidelizar. Mira, tiene, tiene toda, ve, te manda y te dice, ¡Ah! Ah, yo no tengo, espera, que yo soy pobre, amigos. Y la verdad que yo soy DJ, los DJ no usamos Spotify normalmente. Lo tengo solo porque los clientes me mandan los playlist en Spotify y lo voy escuchando. La música es un poquito rara, amigos de la frontera. Si quieren, me hablan, le hago música mejor, pero sinceramente me gusta el hecho de esta dinámica. Felicidades para entrar en el futuro. Pero, así es, vamos, seguimos, ya. Amigos, seguimos encontrando con la chiquitica. Las piñas sí son chiquiticas, ¿eh? Mira. Las chiquititas, mira. O sea, doña Chiquitita, yo sé que parece muy grande, amigos, pero... No, no, no es tan... Sus manos no son tan masivas. Estas piñitas sí son muy chiquiticas. Y, de hecho, creo que la producen acá hasta la... Mira, hasta la sandía, amigo. Mira, esta sandía. Esta sandía me entra en la mano. Mira, puedo levantar así. Todas sí son chiquiticas. Qué raro porque... Ah, esta no. Tiene un cierto sentido, ¿no? Y sí, esta chiquitita, mira, los melones. ¿Esta qué es? No sé, esta es otra tipo como de... Esta parece como un melón también. Pero sí, mira, este melón, este... Este papaya. Este papaya. Guau, la papaya sí es masiva. Guau, esa sí es masiva. El tamaño de un hijo casi. De un hijo recién salido de la panza. ¿Aquí qué tenemos más, soy chiquitita? Aquí tenemos todo el área de la verdura. Quiero ver los frijoles. Tenemos los aguacatitos. ¿Cuánto costarán acá los aguacates, amigo? Si en México cuestan un ojo de la cabeza, ¿cuánto costarán acá los aguacates? Esto es... Muy bizarro. Aquí tenemos... Ayote. Mira, ayote. Esto no lo tenemos en México. Nosotros... Ayote. Ayote nunca lo vimos. Ay no. Ah, el broccolito. Hasta... El broccolito es chiquitito. No es chiquitito. Pero la... La berenjena sí está grande. No, no es berenjena. Esta es el betabel. El betabel sí está grande. El betabel sí está grande. El betabel sí está massivo. Qué bizarro que alguna cosa... No, mirad la zanahoria chiquitita. Guau. De hecho, mira. Hasta tienen el paquete... Tienen el paquete de mini vegetales mixtos. Así... ¿Por qué lo recordaba, amigos? El hecho de que sean ticos viene del hecho de que todo lo llaman... Que todo es chiquitico. ¿No? Entonces aquí lo tenemos. Tamarindo. Mira, tamarindo. Nunca lo vimos así el tamarindo. El tamarindo no son chiquitos, pero estos son demasiado... Aunque la manzana son chiquitica. Todo está chiquitico, amigo, para acá. Todo, todo, todo. Meno el zucchini. El zucchini sí está bien grandote. Y esto que son aquí arriba. Esta guayaba. Mira esta guayaba. Sí, son grandes. Como que algunas frutas sí son más grandes, mientras otras... No. Otras van menos. Mira, esta calabaza. Sí, es como... Depende... Puede que sea de dónde viene la... De dónde se produce. Porque mira, la cebollita... La cebollita chiquitita. Esto es enorme. Esto es enorme. El ajo es chiquitico. Esto que es chayote, los chayotes son masivos. Entonces, como que lo que está abajo de la tierra sí que sale grande. Lo que sale desde afuera, no tanto. Pero, no, estos sí salen, son colgando. Entonces, no sé. Amigos, tú que vives en Costa Rica o conoces más de esta zona, comenta abajo el por qué algunas frutas son más grandes o menos que en México o que en otros países. ¿Ok? Pero, lo que no he visto, Doña Cientica no ha encontrado frijoles. Yo quiero ver la bolsa de frijoles. Porque si la bolsa de arroz de 4 kilos la más chica, ¿cuál será la de frijoles? Vamos a buscar la bolsa de frijoles, por favor. Otra cosa, amigos, que seguramente es algo que no tenemos en México, son las tortillas de bimbo, las rapiditas. Mira, tiene rapiditas light, rapiditas zero grasa, las clásicas y las integrales también, ¿ok? Mira, la confesión, el paquete, son 2 por 1.300 colones, son como 2 por 2 dólares, 1 dólar cada bolsa, ¿va? Eso nunca lo había visto. ¿Tú la habías visto, Doña Cientica? De bimbo nunca lo habíamos visto. Pero ya vimos que bimbo tiene muchísimos productos acá, como en toda Latinoamérica, ¿no? Mira, esa que padre, tiene unas de chía con quinoa, qué rica. ¡Uh, esta sí! ¡Ay! Mira qué rica esa con chía y quinoa roja, está muy rica. Y también con chipotle. También con chipotle. ¡Bimbo, ¿por qué no haces esto para México también? ¡Esta, debe de darnos en México! ¡Puede atención porque tiene tamaño medio, entonces significa que también está la grande y la chiquitica también. ¡Wow! Esto sí es algo interesante, esto sí es interesante. Amigos, otra cosa que fascina a Doña Cientica son las mini botellitas de coca. Pero esto es increíble, pero esto es coca con café. ¡Ah, esta la tenemos en México también! Y honestamente es una de las peores cosas que han creado en la vida. ¡Mira las botellitas! ¡La botellita chiquitita! ¡Tienen todo! ¡Llévatene una! ¡Llévatene una de las chiquititas, ¿no? Aquí de todo, mira, sí, hasta de la Fanta, de la fresca. Como que sí, la Coca-Cola le gustó hacer esta botellita chiquitita. Y aquí, aquí va de la mano con lo que es el país. A ver, la lata, pero la lata, la lata no. Las latas son normales, sí, la lata se ve normal. Las demás bebidas de refresco son básicamente la misma, la clásica, Fanta, Pepsi, Coca. Todo lo que sí, todo lo que sí encontramos aquí, ¿lo ven? Todas las chiquititas que están para acá. La única que igual podría ser un poquito diferente, amigos, sería esta masiva de toronja que nosotros no tenemos. La manzana, el squirt, atención, el squirt, la mirinda de piña, la mirinda de piña, nunca la había vista, ¿eh? Y me matan toda esta botella enorme, como que el ginger ale de tres litros. El ginger ale le encanta, así para echar el ron o con el aguardiente, probablemente, también. Y esta, atención, esta podría ser interesante, ¿eh? La de guaraná, pero no, sabe que nosotros no somos muy fanáticos de los refrescos. El extractivo sabor de Brasil. Sí, sí, porque la guaraná, estuvo una época, sobre todo en Italia, que la guaraná se vendía como el energético natural, ¿no? Así que vamos a seguir, mi amigo. Ya estamos terminando, ya, ya, mira, ya llenamos prácticamente el carrito, ¿eh? Casi, casi. Listo, chuleticos. Entonces, llegamos a lo que es el área de los frijoles, ¿ok? Porque queremos ver lo masivo que podrían ser las bolsas de los frijoles comparado con el arroz. Ok, no es tan impresionante, ¿eh? Porque aquí tenemos... No, digo, sí están grandes, es de dos kilos. Sí, pero tienes bolsitas chiquitas, tienes bolsitas chiquitas como esta, ¿ok? De un kilo, ochocientos gramos. O sea, de esto no se baja, ¿eh? No, tiene esta... Porque sí, es que los frijoles rojos ya nunca los había visto, o sea... Frijoles rojos, pues sí, estos sí, frijoles rojos son... De hecho, ellos no usan indistintamente lo que es el gallo pinto. El frijol negro. El frijol negro sí lo tenemos. Mira, esta bolsa es masiva, doña Chuletica. Estas sí, son un kilo, ¿no? ¿Cuántos kilos son? Tres kilos. Me encanta que le ponen ya como... Sí, ya está. Como si fuera ya la bolsita para ir a pasear. ¿Con qué bolsita sales hoy a pasear, amigo? Con la del frijolito. Con la del frijolito. ¡Guau! Este también, el frijol es rojo, tres kilos. Pero esta ya no tiene la bolsita, ¿ah? Como que las mangas son para los... Sí. Y esto, ¡guau! Mira este empaque, doña Chuletica. Estos son frijoles de olla ya con su jugo, güey. Ya no mandas cortas. Nada más le cortas, lo echa, lo calienta. Aparte se sienten, o sea... Sí, sí, no, esto no lo había nunca visto. No, no, no. ¿Qué frijoles? Si se escucha, dale, enséñale la parte de la enfrente. Sí se siente, sí se siente que ya está un frijol de rojo. De olla, ¡qué loco! Eso nunca lo había visto. Sí, también. Sí parece, porque parecía como un salsichón. Está pesado. Y sí, está todo lleno de líquido. Guau, esto sí, la verdad que Ducal, nunca te habíamos visto. Y creo que esto está perfecto para cerrar acá este primer video de Chuletica en un supermercado extranjero. La verdad que sí, lo disfrutamos, lo disfrutamos, nos divertimos mucho hacer, está para hacer estas comparaciones. Chuletica, muchas gracias por haber sido la exploradora oficial. Sobre todo porque a ti te fascinas, dar de vuelta por los pasillos de un supermercado. A mí me encanta ir al super y ver qué hay diferente. Un supermercado habla mucho de la gastronomía y de la vida, de la ciudad, de la gente, de la misma sociedad. Entonces, perdón que se me empañan los lentes, pero es súper padre porque te das cuenta de qué consumen, qué tienen, qué hacen, de todo un poco. Es como un viaje en la cultura de un país, hasta un cierto punto. Así que comprendimos todos nuestros compañeros youtubers que hacían videos así y nosotros somos felices de haberle dado la versión de los chules de cómo es un supermercado en el extranjero y en este caso en Costa Rica. Así que entonces Chuletica, muchas gracias. Gracias a ustedes amigos chulos y nos vemos pronto con un video más. Oye Chuletica, si les gusta el contenido, ¿qué tienen que hacer? Piquenle a la campanita, suscríbanse y ayúdennos a enchular al mundo junto. ¡Eso! Nos vemos pronto con un video más. ¡Chao! Oye Chuletica. Oye Chuletica.